El nuevo trío, un saludito, hay muchos hermanos conectados aquí en estas señales, saludito a los hermanos Dios les bendiga a todos los hermanos que están conectados ahí en la plataforma de las redes Que el Señor les bendiga a muchos, todos los que están ahí del otro lado Que el Señor los bendiga a través de las alabanzas, hacemos todo para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo Así es, Dios les bendiga a todos los que están conectados a través de las distintas plataformas Que están realizando esta transmisión, realmente estamos gozándonos y queremos hacerlo todos Como bien dicen las Sagradas Escrituras que mencionaba nuestro hermano Todos lo hacemos para la gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo Así que estamos muy contentos en esta noche y realmente uno no esperaba, verdad De estar conectado de repente, pero gracias a Dios por estas posibilidades que tenemos De transmitir el mensaje del Evangelio a través de esta plataforma Gloria a Dios Cantamos, no hay otro igual Gloria a Dios El Dios que conozco es eterno, fiel y verdadero Es infinito amor y gran poder, yo soy testigo Siento a mi lado su presencia, es la razón de mi existencia En él he puesto mi confianza, es mi mejor amigo Él dividió en dos el mar y su pueblo pudo pasar Jamás perdió una batalla frente al enemigo Él es mi proveedor cuando tengo necesidad Él es mi sanador cuando vive la enfermedad Él es mi amparo y fortaleza, luz y salvación Es mi pronto auxilio en la tribulación, por eso es que le hablamos con esta canción Él es aquel que no nace al sardiente como y se habló Hoy del clamor de días y fuego mandó, por mano de la vida gigante venció No hay otro igual, cuando lo ordena todo puede suceder Aún el sol y la luna pueden detener Él es el mismo que hoy te ayudará a vencer Mi Dios estuvo con Sadra, me saqué a Betneo Paseándose con ellos en medio del horno ardiente Viva Daniel de los León Y oyó todas sus oraciones Revela misterios ocultos, pues es omnisciente Un gran poder y autoridad manda a calmar la tempestad Y cuando su pueblo le alaba, él se hace presente Cuando tú pases por las aguas, no te ahogarás Y cuando pases por el fuego, no te quemarás Mi Dios está siempre a tu lado, no te dejará Cada vez que clave te responderá Cosas grandes y ocultas, él te mostrará Por él es aquel que en una salsa al diente con Moisés habló Hoy del clamor de días y fuego mandó Por mano de la vida el gigante venció No hay otro igual Cuando el orden a todos pueden suceder Con el sol y la luna pueden detener Él es el mismo que hoy te ayudará a vencer Él es aquel que en una salsa al diente con Moisés habló Hoy del clamor de días y fuego mandó Por mano de la vida el gigante venció Por mano de la vida el gigante venció No hay otro igual Cuando el orden a todos pueden suceder Aún el sol y la luna pueden detener Él es el mismo que hoy te ayudará a vencer ¡Gloria! 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 ¡Gloria!